IREP, conocimiento para la educación Antes, los alumnos solo se podían comunicar con los maestros acá en el colegio, en una jornada de seis horas. Ahora, digamos, con el Facebook podemos comunicarnos por internet, podemos aprender, ellos nos pueden suministrar conocimientos que no sabíamos. Pues nos ha parecido tan interesante involucrarnos todos, iniciando por los docentes del grupo de la media especializada. Tanto que hoy estamos recibiendo una capacitación de Maloca justamente para crear una, buscábamos, o una página o una plataforma en la cual nosotros podamos ser usuarios todos, que sea interactiva, en la cual puedan estar los estudiantes también. Desde siempre me ha gustado el cuento este del ambiente, el cuento de cuidar la naturaleza, de estar pendiente de los animales. Y cuando se inició la, en ese momento se llamaba M, que era la educación media especializada, ahorita es la educación media fortalecida, estaban dos ejes temáticos, que eran las ciencias naturales y las ciencias administrativas. Pues por obvias razones escogí las ciencias ambientales, ahí teníamos, bueno, junto con los profesores, veíamos materiales relacionadas con el medio ambiente, el manejo de residuos, y digamos que todo este tipo de temáticas hacían amenas las clases. Se implementó, se empezó a trabajar en la media fortalecida, con él trabajamos también con la universidad distrital, y pues la, digamos que la vinculación ha sido poder proyectar, poder darle unas nuevas dimensiones, redimensionar el proyecto, no solamente hacia los jóvenes. Que hay diferentes formas de aprender, que no es necesariamente estar en un salón de clase, sino a través de la experimentación, a través de yo exploro, a través de yo busco la información, yo hago lo que considero que me importe, que me interesa, y eso es en lo que Biotech innova totalmente en la educación, nos dice, esto es lo que usted debe aprender, pero usted decide cómo aprenderlo, usted decide si lo aprende virtual, tenemos los maestros que sin cualquier cosa nos comunicamos, profe, no entiendo esto, no se explica. Es lo que realmente Biotech innova, en que nos da la facilidad de que nosotros comencemos a encariñarnos en cierta manera con el conocimiento y a buscar lo que nosotros queremos. Desafortunadamente se nos ha olvidado que nosotros somos un país agrícola, de naturaleza y de origen, nosotros somos un país agrícola, y creemos que quienes estamos en la ciudad ya no pertenecemos al campo y desafortunadamente no hemos revisado nuestra historia, y en nuestra historia hay un origen campesino. Los olores del campo, los conocimientos que el campo y la naturaleza nos dan a través de todas esas actividades que los campesinos realizan y desarrollan, pues me dieron la posibilidad de hacer que los alumnos del colegio también tuviesen un acercamiento a esas experiencias. Nosotros empezamos el proceso de lombricultivo alrededor del grado noveno, a implementar toda la parte tecnológica como aprendizaje y como forma de instruirnos en todo el temario que tenía que ver con el lombricultivo, entonces digamos que la mayoría de las cosas que hemos aprendido de base teórica se han aprendido a través de medios digitales. Buenas tardes, hoy es que es para pedir seis computadores prestados, listo. Y pues los chicos estaban acostumbrados a que iban a sus salas organizadas, con la seguridad, con todo este tipo de cosas. En la media fortalecida pudimos tener los computadores y dárselo a los estudiantes para que ellos los pudieran llevar a los salones o lo pudieran tener en espacios diferentes. Este proyecto tiene unos términos claves que se llaman las tecnologías, la mediación, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura urbana y la responsabilidad social que son las palabras o los conceptos claves que hay que tener. ¿Cuáles fueron los conocimientos adquiridos durante el proyecto? Durante el proyecto lo que tuvimos fue un enriquecimiento acerca de cómo teníamos que buscar la información y acerca de unos conocimientos de la ecología fundamentales para la que se hiciera. El proyecto de investigación consistió en realizar la identificación de la mosca blanca que estaba afectando el cultivo de tomate en la huerta del Colegio República de Colombia. Los chicos tienen la oportunidad de venir a aprender y de venir a aplicar los conocimientos que en los seminarios de biotecnología están tomando en este momento. Así es, trofe. Mi equipo y yo hemos estado desarrollando un trabajo con agricultura social. El porqué de social es porque vamos a trabajar con las comunidades aledañas al colegio, con las familias que están más cercanas al colegio para aprovechar los espacios que tienen sus terrazas. Bueno, como pueden ver acá hay varios tomates que han dado fruto. En casi todo estoy como alrededor de nueve plantas. Se demoran en promedio que sean más o menos como cinco o seis meses, pero acá se han demorado alrededor de tres meses, lo cual es bastante beneficioso para la comunidad y para nosotros en general porque podemos brindarle a las personas una semilla. En algún momento determinado en la sede se recogieron algunas verduras, como la selga, también se recogió tomate cherry, se recogieron fresas. Y los niños a través de este cultivo, del cultivo de todas estas hortalizas y de todas estas frutas y verduras, aprendieron todos los procesos que en la naturaleza se desarrollan como procesos de cultivo. Como procesos de cultivo empezaron a diferenciar qué era la agricultura tradicional, cuál era la agricultura orgánica, y aquí vinimos a trabajar con los alumnos de décimo y once y con el semillero de investigación del grupo Iguaque, que son un grupo de niños de primaria, lo que es la hidroponía orgánica. Para tener un buen proceso de producción de humus, se necesita, por ejemplo, una temperatura de alrededor de 23 grados, que se tiene que mantener, nosotros no lo alimentamos con cualquier cosa. Tenemos que tener ciertos parámetros en los cuales se utiliza, digamos, por ejemplo, todo lo que son residuos orgánicos, pero que no son ácidos o cítricos o, por ejemplo, digamos, cebolla y esas cosas, porque ellas no consumen eso. La posibilidad que nosotros tenemos de que el proyecto sea exitoso, tanto en la institución como fuera de ella, pues tratamos de buscar que todos los congresos en los que podamos participar, en los que podamos hacer visible el proyecto, pues nos den el espacio para esa participación. De hecho, nosotros ya estuvimos en Virtual Educa Medellín, la propuesta la enviamos a un congreso de Perú de propuestas innovadoras. Pues fue una gran ayuda porque no llegué perdida a la universidad. Mi carrera pertenece a las ciencias pecuarias y está muy relacionada con las ciencias ambientales. Entonces, algunas materias y algunas cosas que vimos acá en el colegio se pudieron implementar cuando yo llegué a la universidad. También nuestro proyecto está encaminado más que todo a tener un producto que se pueda tanto comercializar, digamos, alrededor del barrio, de la comunidad, como el mismo o como mismo enseñarles a las personas qué es este proceso. Tal vez, digamos, la práctica del lombicultivo es algo que se puede manejar dentro de las mismas casas. Las viviendas de interés social, una de las formas de autosustento es esta. Yo creo que todos somos responsables de entender que la ciencia debe avanzar y que la tecnología también debe avanzar. Pero la tecnología debe avanzar de una forma responsable, recordando que si nosotros destruimos esta que es la única casa que tenemos para vivir, nos estamos autodestruyendo.